Maestro, ¿qué guardia es usted? ¿Cómo es su nombre? ¿Por qué? Porque necesito, hace como una hora pedí hablar con el médico responsable y no me dan... Eso lo tienen que ver con los chicos de admisión, ellos lo tienen que ver con la formación de eso. Mirá, estoy pidiendo hablar con el encargado y no sale. No, todavía no llega el médico acá a la ofensa. El jefe de guardia de hoy todavía no ingresa. ¿Y quién es el saliente? Ya no está tampoco. O sea, no hay nadie a cargo en este momento. No hay nadie a cargo de esto. Bueno, ¿y esto es normal que pase? Te estoy filmando para que vamos a ir a los medios. ¿Es normal que pase esto? O sea, hay un intervalo que no hay ningún responsable acá en la guardia. Sí, en cambio de guardia. ¿De qué hora a qué hora sería? No, en cambio de guardia sería 8. A las 8. Está bien. Porque son 8 y 40 y digamos no hay ningún responsable. No. Bueno, ¿y quién sería? Después del médico, ¿quién le sigue? Por ejemplo, ya viene alguien chorreando sangre. En la enfermera. ¿Quién? Enfermero está en la guardia. O sea, un enfermero. Sí, sí. Bueno, bien. Un enfermero está en la guardia. 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 Gracias.